lo retromula más hola hola chicos aquí estamos un día más en otro juego retro bueno vamos a meterlo en la sección como el como el juego este como el crazy taxi vale bueno vamos a darle start primero espero que se me escuche bien espero que se me vea bien porque este juego este juego no es como el crazy taxi vale este juego lo estoy jugando en modo ventana no me dejaba ponerlo en grande bueno ya lo veis como se ve esto es del pack ese de del pack ese de la drink cast que venían cuatro juegos y ya os dije ayer viernes que iba a subir este hoy sábado entonces nada no está en español me ha tocado serviría para bajar el sonido y nada chicos pues espero que espero que lo que lo disfrutéis y nada vamos a darle el otro día lo estuve probando en modo aventur lo estuve probando y me recuerda muchísimo que subió friki bueno este que subió nuevo de wii u y bueno ahora lo veréis yo nunca fue a ver yo jugué muchos juegos de la drink cast pero apenas pude disfrutarla la verdad por eso es que ahora estoy intentando conseguir una de segunda mano lo que sea porque me perdí mogollón de juegos jugué a muchos pero también perdí muchos así que bueno vamos a darle vamos a darle aquí está bueno voy a coger a sonic bueno quiero dedicarle este vídeo al señor juan bueno y afrique también que sé que le gusta muchísimo sonic y siempre me piden sonic y nunca subo a ver nada vamos a darle a juego y que sea lo que yo quiera vamos a hacer lo que es una fase de esas vale que lo estuve probando el otro día y bueno pues siento que se vea el cuadrado así no me gusta mucho que se vea lo que es un fondo y pero bueno es lo que hay y nada que lo disfrutéis chicos el vídeo que bueno juego se ve bastante bien vaya gráficos de la época oh yeah esto está pasando ¿qué pasa? ¿qué pasa? 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 5 3 ¡Oh, no! ¡Los armas no son útiles! ¡Todo el personal! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Esto puede ser divertido! ¡Vaya gráficos, eh! Bueno, ya sabéis, no lo tengo que matar ¡Hola, amigos! ¿Te quieres suscribir? ¡Vamos para allá! ¡Vaya, chiqui! ¿Qué haces? ¡Uy! Ya empezamos con los bugs ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Hay que buscar uno! ¡Va, vale! Hay que... a ver ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, hay que saltarle encima, vale Ahora, ¿veis? Vale, es que el otro ya también me costó ¿Veis? Toma, otra vez Le da Vamos a coger un anillo ¡Qué cabrón, eh! ¿Dónde está? ¡Cabrón! ¡Baja! ¡Baja putilla! ¡Ahí! ¡Ya está! ¿No? ¡Hey! ¡Yo jugaré con ti con algún otro lado! ¡Buah! ¡Qué cabrón! El otro día casi me mata, eh! Solo cinco anillos he cogido ¡Ah! No está mal el juego El juego está... El juego está curioso, la verdad Yo nunca lo había jugado Y... no sé, estaba bastante bien Y os digo una cosa, pasadela Dreamcast ¡Vamos, tu gran drip! ¿Dónde vas? Para ser de la Dreamcast estaba bastante bien Teniendo en cuenta que la Dreamcast era más potente que una PS2 Yo no sé cómo no triunfó, la verdad Os lo digo de verdad Yo la he hecho de menos, la verdad Bueno, todo el mundo le ha hecho de menos la Dreamcast, eh ¡No sabes nada, tío! ¡Es Chaos! ¡El diablo de destrucción! ¡Mira! Este es el amigo de Friki Este es el amigo de Friki, chaval ¡Joder! ¡Mira, no! ¡Joder! ¡Tails! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer con ti? Bueno, vamos para allá El primer nivel, chavales Ahora sí que empezamos Buah, chaval Ese era malo, ¿no? ¿Eso es malo? Sí, sí es malo Toma, cabrón Vale Yo es que no soy Friki Yo soy un poco manker, eh De esto Te lo digo yo Mira este ¡Eh! ¡Buf! Pues si te da, cabrón Me recuerda mucho a que subió Friki en la Wii U, chaval Buah Es que realmente no sé si hay que darles o hay que... Vale Hay que saltarles Vale, guay, guay, guay Vale Ya tengo dos de esos Mira, mira, mira Es que es igualito, chaval ¡Eh! ¡Lol, ol! Vamos a coger velocidad Vamos a coger velocidad Buah Menos mal que no me caigo, chaval ¡Yepa! Chaval, mira Qué guapo Qué pasa, chaval ¿Veis? Esto también En los chain points Es que se parece un montón, eh ¡Uh! Ahora entiendo a Friki Cuando hacía voces así raras ¡Uh! ¡Lol! ¡Uh, chaval! Mira, se ha quedado... ¡Eh! ¿Habéis visto? ¡Cojones! ¡Lol, ol, ol, ol! ¡Uf! Que se me caiga abajo, chaval ¿Habéis visto por dónde me he caído ahí? ¡Madre mía! ¡Otra! ¿Pero por dónde se cae? El otro día lo hice la primera, eh Lo digo de verdad ¡Uh! El otro día lo hice la primera Pero... ¡Una vida, chaval! ¿Me van a matar grabando, chaval? Si el otro día cuando estuve probando... El otro día... ¡Lol! Ahora los pichos Vale, trolleos everywhere Trolleos everywhere Trolleos everywhere ¡Uh! Bueno, bueno, esto me parece a mí que... ¡Uy! Esto me parece a mí que está hecho... Nah, se ha bugueado Se ha bugueado porque no es normal O sea... Os lo digo de verdad, eh Rescatar a Thaiss Os lo digo de verdad Que ayer me lo pasé de puta madre O sea... El otro día lo estuve probando Lo estuve probando y no se caía O sea, no se caía para ningún sitio ni nada, eh En serio No sé qué ha pasado ahora ahí En ese hueco Voy a volver a intentarlo, pero vamos Esto llama... Esto llama a ser trolleo ¿Ves? Es que tendría que hacer eso Tendría que hacer eso, chavales Y coge y se cae para abajo Y se mata Pero bueno No, mira, más dura el vídeo Más os reís ¡Vamos! Vale, empezamos otra vez aquí Vale Los pichos Cuidado los pichos, Yeri ¿Ves? ¿Qué cojones hacer muñeco? Si tendría que dar así la vuelta solo, ¿no? No da igual Hasta que no lo pase no voy a parar Así que... ¡Uy! O sea, que ya lo digo yo ¿Veis? Es que el muñeco tendría que hacer así Todo lo que es él solo Yo no tengo que tocar nada Y se cae para abajo Es gilipollas Por eso os digo que... Pero bueno Da igual ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el bug? ¿La habéis visto, no, chavales? Para que veáis Para que veáis el bug Menos mal que ha salido, chaval ¡Uy! ¡Oh, como vibra el mando, macho! ¡Uh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Uh! Bueno, la habéis visto, ¿no? Menos mal que la habéis visto, chavales El bug De repente estoy ¡Buk! Y se ha hecho así para allá Si ya lo digo yo Que... Que el muñeco Además que no estoy emulándolo, ¿eh? El juego no lo estoy emulando Lo estoy jugando en la plataforma O sea, que es de Steam Que no es... ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Lol! ¿Dónde me he caído? Ah, vale, aquí Vale, ahora sí ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Que me está tirando mal, hijo de puta! Ahora sí Mira lo que había ahí Un... Un... Ah, no lo voy a coger ¡Uy! Hombre, algunos bugs siempre tiene que tener, ¿no? Pero yo qué sé, joder Te quedas todo pillado diciendo Joder, que estoy haciendo mal No, no, pero el juego... El juego a mí me gusta, ¿eh? El juego a mí me encanta Lo que pasa es que, bueno, ya veis... ¡Eh! ¡Eh! ¡Cógelo! ¡No! Bueno, ya va En por culo Como decía Friki cuando jugaba En por culo Ahora sí ¡Uah! ¡Chaval! ¡Eh! Vale ¡Vaya cámara, chaval! Yo no sé que... Los juegos viejos tienen una cámara más mala, chaval Un erizo nadando por aquí ¡Ay! ¡Ahora! Y hostia, no subía ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, uy! ¡Mira! Toma, diez más ¡Uy! Toma, cabrón Mira, otro más Cuatro ¡Uopa! Chaval ¡Uh! Pasada, chaval Sube Sube ¡Uah! Chaval, qué épico, ¿eh? Estamos hablando de un juego que tiene tiempo, ¿eh? Míralo Toma ¡No te caigas, no! ¡Gilipollas, chaval! ¡Joder! He perdido 150 bichos de esos O sea, 150 anillos Pero, ¿dónde vas? Pero ¡Tú! ¡Eh! Debeis estar flipando, chaval ¡Jajaja! ¿Por qué haces? ¡Mira, no! ¡Pero qué haces! ¡Pero hay vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Bugs everywhere, chaval! ¡Joder! ¡Ten por culo! Paso de ti Que me vas a trolear Bueno, por lo menos espero que a Friki y Juan le estén gustando Y a Adri, Adri si lo ve también ¿Qué cojones es? Ah, vale, vale Vale, ya me ha troleado, ¿veis? Mira, que cojido A ver ¿No te dais? Macho, y la cámara Ah, se ha caído para abajo, tú Estoy muriendo más peces colea que en el Mario Vale, ah, vale Esto hay que hacerlo así Pero, ¿qué haces? Pero vosotros lo estáis viendo, chavales ¡Joder! Es mazo tonto, tío ¡Uh! Vale, guay Venga, venga, ahí estamos Vale, guay Venga, hay que ponerse aquí Hay que ponerse aquí encima Vale, ya está ¡Uuah! Chavales, a lo épico Vale, vamos Mira, qué guapo, ¿eh? Ya he llegado ¡Bien! Ya está, joder Puto vídeo, macho ¡Uoder, qué troleo, eh! Bueno, chicas, pues yo creo que es hasta aquí A ver Level complete, level C completed He rescatado a Tails Bueno Vamos a dejar un poquito con el vídeo Hey, Sonic, long time Sí, yes, yes, yes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás tan bueno de un piloto para simplemente caer así? A los que sepáis inglés de puta madre Pero yo no entiendo una puta mierda Es un sistema de aeropuerto de aeropuerto Tiene un par de bugs que se arrojan ¿Por qué no usar mi avión El tornado Gracias Pero tenéis que ver mi nueva propiedad de poder ¡Tadá! ¡Mira, hombre! ¡Gracias! 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 Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Sábado Mañana no... ¡Mira! Hola, guapa No sé qué me está diciendo pero me da igual Mañana domingo no sé si subiré vídeos No sé si descansaré el canal un poquito para que la gente descanse un poco Siempre hay que dejar un día sin subir nada para que... Ahora hago eso para que el canal... Bueno, para que la gente repose un poco también y vea los últimos vídeos y nos amontonen pero bueno espero que os haya gustado chavales este nuevo retro de la sección que bueno... ¿Qué cojones es eso? No sé poder entrar por aquí a ver... ¡Qué guapo, chaval! ¡Mira! ¡Uy! ¡Lol! Es que la cámara... la cámara encima... encima la cámara no se puede manejar como quieras ¿Mira dónde ha salido? ¡Oh, qué guapo! Pues bueno, chavales espero que os haya gustado el vídeo de hoy aquí nos despedimos bueno... aquí me despido y nada, chavales lo dicho muchísimas gracias a todos como siempre ya somos casi 3.000 nos estamos acercando y nada, chicos muchísimas gracias como siempre aquí se despide un seguido yo y vos y nos vemos en los próximos vídeos, chicos ¡Adiós! Chau! 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 Gracias.